muy buenas familias bienvenidos al canal hoy te traigo una dosis de humor de la mano de teo gonzález vamos a ver la segunda parte ya sabéis tener la primera en mi otro canal óptimo de inshow que tendréis el enlace en el comentario fijado de este vídeo vamos con ello y la verdad que el humor me parece fantástico ya lo expliqué en el primer vídeo que creo que es un tipo de humor bastante inteligente y el humor no tiene que ofender a nadie vale el humor es humor y hay que divertirlo divertirse reírse y ya está yo creo que algo bastante bonito el poder hacer humor sin censura y hoy día pues estamos viendo un poquito de censura en algunas cositas a petición del toño pues voy a contar un chiste de los chavos fresas ya ves que son picuísimos chavos fresas eso está guapo tío que parece que traen media papa en la boca y caliente la papa métanse media papa a la boca no al calzón como el chiste anterior no a la boca y que esté caliente la papa y traten de hablar que a poco no llega el chavo con su papi papi préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al revén y el papi le puso cara de juat así no te entiendo órale que siempre estás una luz o sea unos devaluados y la nave o sea el carro para ir con los cuadernos o sea mis cuates al revén o sea a un antro no te entiendo me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular dije jerga además no son tan cristianos que somos ha sido a misa a donde a misa no obsesa disco no la conozco a la iglesia ahora le están esas cúpulas de notas con las campanotas que talán talán y no planeé que no ha ido pues vas más bien si me platicas que te pareció y entonces sí te presto dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al reventón como dices tú órale igual y no alcanzo no y ahí fue nombre regreso bien prendido papi qué buena onda en serio esto de la misa está para diuris te gustó y se me encantó está requete top te gustó y se me encantó no sabes al principio yo sacado de onda como no traía para el cover y qué onda cómo le voy a hacer para entrar pero rápidamente pensé que no conoce a los corcuera y riba de naira y reme hasta las puertas que padres puertas tienen papi labradas a mano al alto relieve sobre madera nubes ángeles soles relámpagos una padrísimas y ya sé por qué son tan grandes las puertas porque para que entre el altísimo hijo por favor espérame papi no sabes que me sacas de onda como no estaba el de los cover pegadito a la pared como que como que los muertos me hablaban pegadito así que me voy colando así y que no les pago el cover ya estaba dentro qué onda que a ver si hay una mesa papi no había mesas puras sillas y las sillas eran comunitarias como para 10 al principio la gente sacada de onda no sé si era el arete lagreña o qué pero después de un solidario me dijeron acomódalo ahí déjalo caer lo tiré con ellos ahí no mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor a no no se hace una canción arriba de un balcón con los chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax que tirín tintín papi era padrísimo porque era una serenata pero al revés o sea del balcón para abajo que culo que una onda y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín el mero machín papi yo creo que el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer se viste padrísimo traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo y encima un zarape pero bordado así como bordado yucateco padrísimo no sabes y que empieza a platicarnos que la buena onda que hay que amarnos los unos con los otros y yo le dije chincue machíncue y es y que empieza a platicarnos de un cuate de él de pero largo que bien buena onda que puro amor y paz y que había otro cuate de ellos dos que era piloto piloto si uno que se llamaba poncio que era piloto que primero se lavaba las manos y luego agarraba sabión y se pintaba de colores por todos lados y que nos pone a hacer aerobics y que párense y que siéntense y que ínquense y todos al mismo tiempo cuando lo ordenaba mira parecíamos coreografía de caballo dorado parados sentados sin cabos para hacerse a los cerrados parados sentados sin cabos y estamos en plena coreografía de los aerobics papi y a mí que me llama la atención un cuate de este lado sentado en el baño sentado en el baño papi yo estaba enfermo se la pasó toda la misa sentado en el baño ya se le había formado un colono de gente por un lado y un colono de gente por el otro que se le rimaba y le decían qué onda qué te pasa no nos chance no ya nos toca te lo juro te lo jurito papi te lo jurito que se le hincaban no seas gacho dame chance en cada que lo pido ya no me aguanto se me sale todo me estoy haciendo y el que estaba sentado le decía no pues ni más ni más si al de este el aceite tampoco no hay chance mira se levantaban con su retortijón a su lugar bien sufridos de las de acción todavía en su lugar se notaba como les dolía porque decían dios mío como me duele aquí 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 ya no aguanto yo dije pues que se avienten un peto papi yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello cuando regresamos a la fila de los aeróbics apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola dije la torre el de los cover pegadito a la pared como que la virgen me hablaba yo despistando que se pasa y que no le vuelva a dar ahí me cayó el 20 papi ya sé por qué le echaban dinero a la charola sí hijo son las limosnas nel era la cooperacha palpomo cooperacha palpomo sí el cuate de la guayabera hasta sacó una copota dijo órale machines déjense caer nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas papi y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar chino al cansado no de verdad ahí se empezó con sus ondas de que saben que nada más dichoso los invitados no yo me hice guay papi imagínate un corcuera y me quedé ahí y estábamos todos lo que inteligente a un cuate hincado lo puso tocar una campanita para que no se lloran los hielitos para no darnos nos distrajo váyanse conociendo entre ustedes y empezamos todos contra todos qué onda cómo estás yo soy el teo y tengo internet luego te paso el email había una chava yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba llegaban y me decían que la paz esté contigo está guapísimo el monólogo porque está todo hiper mega pensado la lupita me gusta un chorro cuando regresamos a la fila nombre ya se le había chupado todo y solito no nos dio pero yo creo que hasta daño le hizo el vino papi le hizo daño el vino porque al último para poderse alivianar se tuvo que tomar un alcance así de grandote cuando menos aprendiste a presionarte dice sí en el nombre del papi del junior y de la palomita blanca que la verdad es buenísima onda la verdad que una pasada el monólogo tío este tipo de monólogos es que hoy día aquí en españa es impensable y la verdad que está guapísimo además me suena mucho habla igual que una serie que estoy viendo ahora que es de un mexicano que llega a españa y ese acento habla exactamente igual que como él lo ha hecho utilizando esas palabras entonces mi mente estaba como a mil por hora y perdón que le mete un meneo el micro la verdad que mi mente estaba a mil por hora me ha aparecido de los mejores hasta el momento me ha aparecido de lo mejor hasta el momento no te puedes despistar nada porque te lo pierdes todo y además luego el albur que tiene pues también como que tiene que procesarlo un poco alguno de tarda un poquito en entenderlo en pillarlo porque he tenido que traducir y después de traducir llevarlo al chiste entenderlo pero ha sido una pasada así que si tenéis más por ahí que sean de este tipo me parece increíble y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao